Que bonito es el quelite, bien haya quien lo formó Que por sus orillas tiene, de quien acordarme yo Camino de San Ignacio, Camino de San Gabriel No dejes amor pendiente, como el que dejaste ayer Mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí Y el consuelo que me queda, que se han de acordar de mí Al pie de un encino roble Me dio sueño y me dormí Y me despertó un gallito Haciendo kikiriki Cuando pases por el puente No bebas agua del río Ni dejes amor pendiente Como dejaste ser mío Mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí Y el consuelo que me queda, que se han de acordar de mí Ja, ya, 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 ya ¡Ve, je, je!